Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mil y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager. Pues aquí estamos ya preparaditos para jugar el partidito frente al Bilbao. Vamos, ya he pasado para llegar al momento del partido, vamos a jugar con el equipo titular al completo. Y nada, no le he dado a subir la moral más que de aspas, que creo que está un poco bajito. Ya veis que no me ha dado tiempo ni a Pato ni a Gotze ni nada para subir este último tramo de la liga. Así que vamos para allá. No me recuerdo si ganó el Madrid, supongo que sí, que habrá ganado como siempre. Así que vamos a darle, estamos con 26 milloncitos. Vamos a ver si conseguimos el objetivo sin tener que hacer inyección de dinero. Y lo único que voy a fichar de cara a la temporada que viene va a ser, pues eso, tratar de coger jugadores jóvenes para el objetivo de jugadores jóvenes. Y ya invertir en el estadio, es lo que toca. Y ya está, ¿vale? Empezamos el partido perdiendo bastante en posesión, pero ganando en tiros. Tampoco es que sea algo muy bueno. Tenemos dos defensas que aún siguen en media de seis. A ver, vamos recuperando un poquito de posesión. Tres disparos. Vamos allá. Vamos, vamos, vamos. Tres, cuatro disparos. Tres, cinco. Pero por dentro solo uno ellos y nosotros cuatro. Va bastante bien, aunque ya estamos en el minuto 34. Partido con poca incidencia. Vamos a ver qué tal saca la falta Okai. Okai, la centra. Y nada, parece que le cae a Suárez. No, la paran ellos. Me cago en amar. Santimina, aspas. Muy atrás, aspas. Mina, la para. Me cago en la leche. Vamos a ver. Gómez. Nada, esto parece que va a terminar en nada. Perdemos ahí una ocasión buena. Beltrán, Olaza. No me lo puedo creer. Raúl García, Muniain. Fuera de juego. Penalty. Penalty a favor del Bilbao. Creo que gol de Iker Muniain. Me da a mí que nos vamos a quedar con las ganas de ser líderes. Vamos a cumplir el objetivo de terminar entre los nueve primeros y a ver si entramos en Champions sin ningún problema. Ya me parece a mí ahí que tirases y metieses gol, tío. Ya sería brutal. Vamos allá. Minuto 43. Parece que nos vamos a ir al descanso con 2-0 o 1-0. Espero que sea 1-0 y no 2-0. En el anterior partido sí que les habíamos ganado a ellos. Rubén Blanco la para. Vale, 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 vale. Parece que hubo ahí un encontronazo entre uno del Celta y uno tal y parece que esto va a ser descanso, eh. Uh, para Aspas. Nah. Pudo haber sido, pero no fue nada finalmente. Vamos allá. No tenemos gran incidencia en el juego. Eh, no sé si meter... Es que Gotze está bajo de moral. No sé si meter a Gotze, si meter a Pato o qué. Pero algo tenemos que hacer. Suárez. Mina, por favor, Mina. Mete gol. Al palo, tío. No me lo puedo creer. Al palo. A ver, Aido. Williams. No me lo puedo creer. Williams. Williams. Olaza. Williams se gira, vale. De Marcos. Mete más a Sunset. No sé de qué juega este. A ver. García. Raúl García. Méndez. La saca. Amarilla, seguro. Verchiche. Gómez. No me lo puedo creer. Araujo. Suárez. Vale. Parece que se queda en nada eso. Parece que se queda en nada. Vamos a meter a Gotze. Vamos a... Es que tampoco quería quitar a Mina, tío. Está jugando bien. Pero necesitamos ahí más chicha. Vamos a jugar así. Vamos a jugar así. A ver qué pasa. Vamos a meter a Gotze, que también me reclama más tiempo. De jugar. Y a ver, a ver, a ver, a ver si mete algún golito, tío. A ver si tenemos opción de cansancio. Están todos bastante bien. Sí que ellos tienen a Íñigo Martínez un poquito más cansado. Minuto 80. Es que... 83. Es que no estamos teniendo incidencia ninguna, tío. Vamos a meter a Pato. Por aspas. Es que... no sé. No sé qué... Qué más hacer. Quitamos aspas y no voy a hacer ningún cambio más. Minuto 86, 87, 88. Parece que no hay opción ninguna. Partido mega rápido. Creo que es el partido más rápido que he jugado en lo que va este juego, ¿eh? Y nada. Final del partido. 1-0, tío. Me cago en la mar. 1-0, nada más. Esto es desastroso. A ver cómo nos ponemos. Porque es que... espero que no me haya adelantado el Barça. No, no me adelanta el Barça, pero ya estamos a 5 puntos del Madrid. Ni ganando el Madrid. Ni ganando el Madrid, ¿eh? 1-4 en la Real Sociedad. Se está metiendo una de goles. Gana el Barça a la Real Sociedad. Ah, al Sevilla, perdón. A la Real Sociedad. Vamos a ver qué tenemos aquí. Me han deselesionado. Me cago en la mar. Muy decepcionado con la derrota, tío. Lo siento. Vale, parece que no me voy a perder ningún partido con él. Tres días, pero parece que se llegará bien para... para esto. El otro debió de ser Champions. No me he dado cuenta. Valladolid. Gana el... al Cádiz. Vale. Día 10. Vamos a darle a continuar. El Alavés. El Betis. El Atlético Madrid gana. El Valencia también. Vamos a ver. Llegamos al momento del partido. Vamos a ver. Táctica. ¿Quién se había lesionado? ¿Se había agarrado Méndez? Entonces vamos a meter a Gotze ahí. Vamos a darle minutitos de descanso. Ahí, porque si no... complicado. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Entrenamiento. Vamos a darle a entrenamiento. A ver. Entrenamiento. Iniciamos el entrenamiento. Y vamos a por el siguiente partido. No sé si jugar tres partidos y ya dejar los últimos para el siguiente vídeo. Siguiente vídeo. Ahí. Vamos a ver cuántos partidos me quedan. Yo creo que voy a jugar dos más contra el Elche y el Atlético Madrid. Me lo juego todo. Contra el Madrid y contra el Valencia. En el último de todos. El Real Madrid contra el Getafe. Por favor, Getafe, pónselo complicado. 26 millones. Continuamos ahí. Con la caja de este partido. A ver si tenemos algo de suerte. Vamos a ver. Tienen a Vallejo muy bajo. Media 40. Su Vallejo, el portero, es su mejor jugador. Esperemos conseguir algo. Esperemos conseguir bastantes golitos. Que nos vaya bastante bien. Terminar con buena... Con buena... Eh... Posesión. Buenos disparos. Buena media a todos los jugadores. Para subir la moral de cara al siguiente partido. Por ahora, minuto 20, ni una opción. Minuto 20, ninguna opción. Goethe parece que se está luciendo a pesar de estar bajo. Advertencia para Sánchez. Vamos Aspas, vamos Aspas. Vamos Aspas. Crucemos los dedos. Cruzando los dedos. Aspitas, Aspitas, Aspitas. Gol. ¿Por qué no los metes así, tío? Cuando tienes una falta frente al Madrid y frente al Barça, tío. Por toda la misma escuadra. Vamos a saltarlo. Me cago en la mar. Me cago en la mar. Siempre así, Aspas. Siempre así. Vamos ahí. Igual no hago cambios en este partido. O meto a Méndez por Beltrán. Algo así. No quiero hacer muchos cambios en este partido. Quiero llevarnos bien el partido. Quiero, a ver si puede ser, descanso. Vale. Quiero llevárnoslo bien. Quiero que no se me cansen tampoco mucho los jugadores. Pero necesito que cojan buenas medias para la moral. Sobre todo Gotze, que estaba bajo de moral por rendimiento. Que claro, llevaba dos partidos sacándolo de suplente. Vamos ahí, Mina. Joder, Mina. No metes ni uno, tío. Últimamente ha metido un gol. Dos. Creo que ha metido muy pocos goles en esta temporada. Igual puede ser un objetivo para vender por buena cantidad de pasta. Minuto 60. 61. Igual hago eso. Igual meto a Méndez por Beltrán y punto pelota. Minuto 70 creo que va a ser. ¿Dónde está Méndez? Por Beltrán. Ya está. Creo que va a ser el cambio que haga. En principio no voy a hacer ningún cambio más. Igual Pato por Mina. Pero no. No, tío. No me lo puedo creer. Tiro libre para ellos. Por favor, fuera. Por favor, que se vaya fuera. No, tío. No me lo puedo creer. El Elche. Me empata el Elche. Es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Santi Mina, fuera. Venga. No quería hacer cambios. Pero, joe, macho. Es que me lo ponéis súper complicado, ¿eh? Me lo ponen súper complicado, tío. Es que esto yo no sé qué está pasando. Vamos a poner instrucciones en lo último. Mentalidad muy ofensivo. Es que... Y rápido. Y rápido. Venga. Muy defensivo y velocidad rápida. Es que, joe. Minuto 92. Empate. Nos vamos a llevar un empate. Me cago en la mar. Final del partido. Joder, macho. Un empate de mierda que no me sirve para nada. Vamos a jugar otro partido más. A ver si ya nos quitamos de esta mala... De esta mala racha. Qué mal. Desde Navidad. Desde que dieron Navidad. Creo que no he ganado los dos partidos de... De... De nada. El Barça ahí ha ganado. La Real Sociedad también. Vergonzoso, ¿eh? Vergonzoso todo esto. Y nos toca contra el Atlético de Madrid. Nolito. Estoy dispuesto... En estos momentos no puedo ofrecerte tal. Lo siento, amigo. Lo siento, amigo Nolito. Pero no. Contra el Barça, ¿eh? Contra el Barça y fuera... El Atlético de Madrid, perdón. Y fuera. El Barça sigue ganando. Estamos a día 17. Una hora antes del partido. Hugo Mayo lesionado. No me lo puedo creer. Hugo Mayo lesionado. ¿Santi Mina? Lesionado. Vamos a meter a Suárez aquí, aquí. Vamos a jugar así. Y volvemos con Méndez. Creo que va a ser lo mejor. Vamos a poner el entrenamiento. Ah, no puedo. Estupendo y maravilloso. No puedo entrenar. Estamos ya en el día del partido. No sé por qué no me deja. Pero bueno. Vamos a darle a continuar. ¿Me dejará ahora? Supongo que no, pero... Vamos a ver. No, no puedo. El Barcelona contra la Real Sociedad. La Real Sociedad se está metiendo una de goles increíbles. Esperemos. Ah, vale. Que no puedo convocar a este. Vamos a meter esto. Ojo de macho. Vaya final de temporada, eh. Vaya final. Vaya final. A ver quién le mete gol a Llano Black. Con 94 de media, tío. A ver. A ver quién es el listo, el guapo que le mete gol. Vamos allá. Ojo, es que mirad qué posesión. Ya de primeras. Carrasco, Olaza. Carrasco se queda solo. Olaza se queda arriba. No baja a defender. Goche, Coque, Beltrán, Olaza. Beltrán. Tiran desde su casa. Parece que nada. Aspas. Pero ¿por qué pasas hacia atrás, tío? Vamos, hombre, vamos. Equipo. Le estoy dando minutos a Goche. Espero que no se... No se enfade. Morata. Moratita. Morata que se ha vuelto a la Juventus. Y gol del... Vaya, vaya. Por ahora el Atlético de Madrid me recorta puntos. No me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Al final voy a terminar tercero. Toda la temporada líder voy a terminar tercero o cuarto. Es que qué vergüenza, tío. A ver, quedan... Aparte de este, quedan seis puntos por jugar. El Betis... El Betis tiene 64. Que está jugando ahora mismo. Pongámosle como que gana 66. Me puedo empatar en puntos. Me puedo empatar. Me puedo quedar quinto. Y se va fuera por poco. Minuto 37. Bryce Méndez y Fran Beltrán. Estupendo y maravilloso. Si no, termino con unas buenas amarillas. ¿Esto qué? Termina en gol. Vaya mierda. Minuto 38. Goche. Goche. Morata. Goche. Vale. La sacamos. Aspas te vas de Jiménez. No te vas de nadie. Me cago en todo lo cagable, tío. Al menos Goche se está jugando decentemente. Denis Suárez también. Joder. Cuántas amarillas, tío. Cuántas amarillas. Voy a terminar con algún expulsado. Sácala de ahí. Sacarla. Hombre. Descanso. Descanso. Desastroso. Y Hugo Mayo, tío. Y mirad a Raújo. Es que Hugo Mayo está cansado, eh. Sacamos de banda. Ok. La toca. Sao laza. Ok vuelve. Mira ahí en el centro. Goche. Está Aspas solo. Aspas. Vamos ahí. Empate. Vamos ahí. Empate. Hombre. Vamos. Y otra vez opción para ellos, tío. Otra vez opción. Buf. Rubén sale ahí a lo loco. ¿La podemos sacar? Sí. Vamos ahí. Vamos, 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 equipo. Vamos. Muchas amarillas. Olaza está jugando mal. No me lo puedo creer. Vamos a ver. Deberíamos ganar, eh. Deberíamos ganar. No quiero hacer muchos cambios, tío. No quiero hacer muchos cambios. Minuto 73, 74. Hugo Mayo está con 68. Meto a Suárez atrás, meto a Gotze y vamos a meter esto, siempre que lo cambio, siempre que hago este cambio, me penaliza. Me mete en gol. Siempre. Siempre. Pues voy a quitar a Beltrán, mejor. Vamos a meter a Tapia. Vamos a darle. A ver qué me escriben. Email de megaofertas. No quiero. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Savic. Morata. Gotze, por favor, quítasela. Vamos, por favor. Que no sea gol. Koke. Carrasco. La centra. Y gol de Trap. De Trippier. ¡Cabo en la madre! Coño. ¿Qué os dije? Siempre que hago estos cambios, me penaliza, tío. Es que no queda nada del partido. Iba a meter a... Iba a meter a Pato, pero... No me merece la pena. Minuto 88. Tiro libre es fuera de juego. Primer fuera de juego que veo en toda la temporada, creo yo. Sacamos en cortito. Muy bien decidido, Rubén. Sacar en cortito. Yokuslu. Suárez. Tapia. Y no sirve para nada. Pues nada, nos vamos con otra derrota más. Vergonzoso este vídeo. Vergonzoso. 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 Otra derrota más. Vergonzoso, tío. No sé qué gestión estoy haciendo. Por tratar de dar minutos, puede ser. Porque es que no me entra en la cabeza, tío. No me entra en la cabeza esta mierda de final. El Barça al final gana. Me quedo de tercero, ¿no? No, me quedo de segundo a un punto del Barça. Contra el Madrid estoy perdido. Y el Valencia está de noveno. Lo máximo que puedo hacer... No voy a ganar el Madrid. El Valencia yo creo que sí, pero... Sabe Dios. Vamos a ver si con 27,5 millones... Está cumplido el objetivo. No está cumplido el objetivo. Creo que contra el Madrid voy a hacer la inyección del dinero. Malos resultados últimamente. La afición no... No confió en mí, tío. Ha dejado de confiar en mí. Esto no puede ser. No puede ser. No puede ser. Pero bueno. Son cosas que pasan, chicos. Vamos a quitar la musiquita. Habría que poner música trágica. Porque este vídeo ha sido desastroso. Espero que aún así os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. En el final de la liga. ¡Gracias! ¡Gracias!